Por supuesto, con lo que está pasando en el equipo noruego, pues los dos alicientes de cómo van a resolverse y por dónde van a ir los tiros deportivamente, hablando de esos dos equipos en las próximas semanas, próximos meses. La dirección técnica del equipo noruego y cuáles son las decisiones... Atención a Mikael Meumayer, vaya, vaya, santo, de la demanda. Lo más importante de la clasificación, está bien el salto, pero evidentemente superar el punto de cálculo ya es algo que se da matemáticamente. La entrada en la primera manga, por supuesto, Mikael Meumayer, hizo un fin de semana, bueno, dos días, dos días, es magníficos, soberbios en Japón, acabando en los puntos con sus mejores resultados.